cómo es que ahora le hacen trampa a la báscula mire esa turbo ahí dónde va porque no lleve lleva por esos ocho toneladas qué pasa el señor del zorro acá en san jil alquila los zorros a 60 mil pesos la enganchada para pasar la báscula para pasar la báscula es tan amable me permite el recibo entonces pónganle cuidado que aquí adelante llegan y lo desengancha le queda allá se metió el man y amable ahí lo desenganchan y ya pasó la vuelta dale cuidado ahorita cómo es mire allá llega en el man desengancha su zorro 60 mil y siga su camino mirelo ahí está ahí está la vuelta mire esa es la trampa de la búsqueda una nqr con con fruta cuántas lleva a no alcanzar el reloj pero ahí se las canto